Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores del Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente Televisión, canales del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y tengo el placer de contar con la presencia de don Fulgencio del Hierro. Hoy vamos a hablar, nos va a hablar Fulgencio de Israel, de la situación en Gaza, la peligrosísima situación y lo que está ocurriendo pues desde algunos puntos de vista que no se dan en los informativos o en las informaciones polarizadas. Don Fulgencio del Hierro, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches, días, querido Marce y a todos los que nos escuchan. Pues nada, bueno, se me había olvidado decir que hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023. Bueno, pues Fulgencio, yo creo que el primer tema que podíamos abordar es el de el derecho internacional humanitario. Sobre todo, pues para que supieran nuestros seguidores qué es y en este caso si se está aplicando o no en el conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, creo que, si me permites, antes de entrar de lleno en el derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario también va un poco de estados parte, ¿no?, de los convenios internacionales y del Estatuto de Roma, que es el fundamento de la Corte Penal Internacional, bueno, pues tenemos que decir que, un poco, qué es Palestina, ¿no?, y qué ha pasado, ¿no? Sabemos lo que ha pasado, pero qué es Palestina a la que la ONU se refería, pues, antes del 88 como una entidad, y que, bueno, pues ahora tiene el Estatuto de Estado de miembro observador de Naciones Unidas, ¿no?, después de una resolución de la Asamblea General, y que Palestina, el Estado palestino, pues, está reconocido por 138 países en el mundo. También Palestina es parte, ratificó los convenios de Gimedra y los protocolos adicionales 1 y 2. El 1 es el protocolo adicional para los conflictos armados con carácter internacional y el 2 es para los conflictos armados con carácter no internacional. Por tanto, hay una responsabilidad. Y también, pues, también Palestina, pues, es, también ratifica el Estatuto de Roma, ¿no?, que es, digamos, el Código Penal de la Corte Penal Internacional, que está situada en La Haya. Es importante decir que la Corte Penal Internacional no es un organismo de la ONU, sino que se basa en un tratado internacional. Y que, pues, retoma la experiencia de otros tribunales ad hoc que se han hecho anteriormente, como el de la antigua Yugoslavia o el de Rubanda y Grundy. Y, por supuesto, el Tribunal de Nuremberg, en primera instancia. Por tanto, una vez situado geográficamente, Palestina, si bien en los acuerdos de Oslo, si mal no recuerdo, pues, se establece una serie de zonas, ¿no?, donde la Autoridad Nacional Palestina tiene responsabilidad, ejerce un gobierno autónomo, pues, básicamente, está en Cisjordania y la Franja de Gaza. Al-Fatah, que era la organización de Yasser Arafat, pues, lo sustituyó Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que está y controla Cisjordania, ¿vale? Y, por otra parte, Hamas, en las últimas elecciones parlamentarias, por ahora 2006, gana las elecciones y expulsa a Al-Fatah de Gaza. Y, por tanto, jamás tiene, ejerce el gobierno en la Franja de Gaza, incluyendo gobiernos, ministerios y también, pues, recursos naturales, que es importante. Eso nos da un poco una idea de la configuración de Hamas como actor, porque Hamas, pues, lo tienen reconocido la Unión Europea y Estados Unidos como un grupo terrorista. Bueno, es evidente que los hechos parecen apoyar esa calificación de grupo terrorista, pero, por otra parte, también, pues, ejercen el gobierno de un territorio. Eso es un hecho también. De un territorio que, junto con otro territorio, está reconocido por muchos países. Y mantiene el Estatuto de Observador en la ONU, que eso es algo de peso. Y, además, que es parte en los tratados de derecho internacional humanitario, los tratados pertinentes, los más relevantes. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un poco y de analizar lo que está pasando en la conducción de las hostilidades, tanto por parte de Israel como por parte de Hamas, que podemos decir, desde nuestro punto de vista, que es un actor. Es un actor y que puede que sea un terrorista, pero ejerce el gobierno de un territorio. Eso no lo podemos olvidar. Y, bueno, pues, antes de ya, pues, creo que hemos situado un poco el marco. Esto, evidentemente, Hamas procede, supone una evolución total del movimiento, digamos, de liberación palestina. Una evolución hacia los posicionamientos del islamismo radical que rompe con la configuración palestina de la que tenemos todos en mente, los que tenemos cierta edad, que es el movimiento romántico encarnado por Yasser Arafat con su pistolón y que la inmensa mayoría de la humanidad, las personas normales, los gobiernos, pues lo apoyaban o sentían simpatía con el pueblo palestino y con Yasser Arafat. Eso quedó destruido por una evolución, de acuerdo con el escenario internacional, que es la evolución de la yihad. El yihadismo islámico absorbe una parte importante del movimiento palestino y nace jamás. Entonces, podemos pensar que Hamas tiene esa configuración. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso implica una forma de operar, digamos, por llamarle operar. Es decir, no hace distinción entre civiles y combatientes. Realiza ajusticiamientos típicos de la yihad. Hamas tiene apoyo por parte de estados que apoyan otros grupos que también son yihadistas o como Qatar, que apoya a los talibán, como Irán, con los apoyos que recibe Hezbollah. Es decir, en esas coordenadas hay que situar a Hamas. Y es importante situar en estas coordenadas a Hamas y no decir que Hamas representa la liberación de Palestina porque Hamas ha ido más allá que esto. Y esto no quiere decir que podamos excusar a Israel en ningún momento. Pero sí que hay que identificar y dibujar el perfil de los actores, digamos, en conflicto. Bueno, esta es la primera entranilla, Marce. Muy bien, para situar yo creo mejor a nuestros seguidores, se me ocurren un par de cuestiones, es, Palestina realmente está dividida en dos, en la práctica. Entonces, no digamos que no tiene un presidente unitario, sino que está dividida en dos. Una, Cisjordania con Arafat, que lo hablábamos antes de dar al botón de grabación, Yasser Arafat había reconocido y la OLP, o sea, o Al-Fatab, aunque ya la OLP, yo creo que esto ha desaparecido, ¿no? Reconocían el derecho a existir del Estado de Israel y jamás, pues, en su estatuto fundacional, esto me lo comentabas tú, pues, niega este derecho, ¿no? Entonces, Palestina está dividida en dos, geográficamente y, además, en cuanto también a... Políticamente, podemos decir. Entonces, bueno, pues, ¿por qué se produce? Que era un poco la pregunta. Esta división... Claro, esto es lo que he comentado antes. Es decir, hay que entender... Perdona, no te he escuchado bien ahora. Hay que entender la evolución. El que un país esté dividido, pues, no es nuevo. Bueno, hombre, evidentemente Angola y Cabinda, pues, no es un ejemplo, ¿no? Porque Angola es un Estado consolidado, ¿no? Hombre, procedente del proceso de descolonización de Portugal, pero tiene un esclave, ¿no? O sea, que tiene un territorio que está afuera, ¿no? Y que tiene un país en medio. O sea, que eso no es nuevo. La cuestión es que el problema palestino es mucho más complejo, como sabemos, ¿no? Pues, un problema de un conflicto permanente. Pero es que, además, si a eso añadimos el ingrediente de la evolución de la yihad, la evolución del terrorismo islámico o isamista, como se quiera llamar, y que parte, y parte importante, y hablamos de la población, ¿eh? No hablamos de un grupo terrorista que se... No, no, no. O sea, es que decir, que es que jamás ganó unas elecciones. Y en un pase privado que han hecho ahora... O sea, hay población en Gaza que apoya a Hamás. En el pase privado del ataque de Hamás a Israel, el ataque pasado, pues, bueno, hay grabaciones donde, pues, al llegar los rehenes al territorio de Gaza, la población, pues, pretende lincharlos. Hay un ataque... Es decir, hay un apoyo de... Hay unos padres que animan a uno de los milicianos de Hamás que dice, afirma tener las manos todavía manchar de sangre mientras que se congratula de haber matado no sé cuántos judíos. Es decir, la población de Gaza no es culpable, las poblaciones no son culpables, pero hay parte de la población de Gaza que apoya a Hamás. Eso es un hecho. Pues, es una... El hecho de que sean en dos territorios que no estén unidos, hombre, eso dificulta. Pero eso no es nuevo. Si hubieran seguido con las negociaciones que... Como consecuencia de las negociaciones de los acuerdos de Oslo hubieran seguido de una manera natural, pues, tendríamos oídos estados. Que es lo que todo el mundo quiere. ¿Vale? Pero no sucede esto. Y no sucede esto no por culpa de los palestinos solo. También no sucede porque Israel pues, adoptas políticas extremistas. En concreto, pues, algunos dirigentes como el actual, como Netanyahu. Pues, y evidentemente eso no favorece el acuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta que el acuerdo o siempre, si no es ganar-ganar, no se va a transformar el conflicto de ninguna manera. Entonces, en este caso, lo que se pretende siempre es la suma cero. Es decir, lo que yo gano lo pierdes tú. O, desde el punto de vista de otros autores en resolución pacífica de conflictos, es un enfoque distributivo. Es decir, que yo tomo esta parte y tú la pierdes. Entonces, tampoco podemos pensar que pueda ser un Estado móvil. Me explico. Esto puedo poner un simil con el arzobispado castrense en España, que es una diócesis móvil. Es decir, no es territorial. Todos los militares, o sea, los militares, hay un arzobispo castrense, ¿no? Entonces, es algo móvil. Quiere decir que está dentro de todas las diócesis y archidiócesis de España. No importa en la provincia eclesiástica que tú vivas, que perteneces a eso. Pero es que eso sería totalmente irreal, ¿no? Irrealizable. Es decir, necesitan un territorio. Lo que no necesitan, evidentemente, y necesitan estar hablando. O sea, necesitan reconocerse mutuamente. Ese paso se había dado. Ese paso se había dado. Pero la evolución de parte del territorio, muy probablemente, por influencias externas, se ha producido una evolución en paralelo al yihadismo radical mundial. Es decir, jamás es un partido islamista radical. Lo que quiere es expulsar a Israel y a todos sus ciudadanos y establecer una república islámica en Palestina, en lo que ellos dicen que es Palestina. Entonces, a eso nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues, que a nadie le extrañe, pues las decapitaciones, los asesinatos, las ejecuciones de civiles, eso no le puede extrañar a nadie. ¿Por qué? No le puede extrañar a nadie por la naturaleza de Hamas y sus postulados y lo que pretende. Yo creo que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? También hay que tener en cuenta cuáles son los apoyos de Hamas. Irán es un apoyo de Hamas. El ataque a Israel está teniendo una repercusión en todo Oriente Medio. Incluso en Somalia, porque Al-Shaba, que es otra milicia islamista radical, pues evidentemente esto le ha dado alas. Los Uttis en Yemen, que es una guerra proxy donde los Uttis están apoyados por Irán con armamento, tácticas, inteligencia, pues están lanzando misiles balísticos apuntando a Israel ya, ahora, que están siendo interceptados por buques de la Armada Norteamericana desplegados en el Mar Rojo. Todo, evidentemente, Arabia Saudí, pues que tiene una diplomacia muy lenta, muy retardada y que podría hacer un papel importante en el alto del fuego, pues se está retrasando mucho. Y además, eso va a tener, y ya tiene, de hecho, una implicación en el precio del crudo, porque había, ya estaba en cierre, es un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí para llegar a un acuerdo para estabilizar el precio del crudo. Y ese acuerdo se ha quedado un poco, se ha quedado un poco en el aire como consecuencia de, de ahí, de ahí, de ahí que tengamos, bueno, Qatar, ya la hemos mencionado, ¿no? Qatar es, es un apoyo constante a los movimientos islamistas radicales, constante. Las, las negociaciones para la evacuación de la fuerza norteamericana de Afganistán se produjo entre los talibán y Estados Unidos en Qatar, precisamente. El jefe de Hamas vive en Qatar. es decir, esto tiene, las amenazas de Irán a Estados Unidos se han visto, y de Hisgurá, se han visto con bastante frecuencia en los últimos días, desde que se produjo el ataque, ¿no? Y la actividad diplomática de Estados Unidos en la región es frenética, es frenética, porque, además, querido Marce, solamente la comunidad internacional puede resolver el problema. Pero, ¿qué comunidad, evidentemente, cuando tú tienes dos partes en conflicto que buscan, tienen un objetivo común, eso se llama conflicto elemental, conflicto básico, y es muy difícil de resolver. Es como un dilema, es cuando una persona tiene dos objetivos y son incompatibles. Eso es muy, muy complicado. Entonces, es necesario que haya más actores. Pero, claro, ¿en qué situación estamos con la comunidad internacional? La comunidad internacional con capacidad de decisión en el Consejo de Seguridad de la ONU está reducida a cenizas por la guerra en Ucrania. Creo que estamos en una situación en el peor de los escenarios, donde, pues, la acción de los Estados Unidos y el comportamiento seguidista de la Unión Europea, pues, ha conllevado la formación de un bloque entre Rusia, Irán, China y una potenciación de los BRICS. Por tanto, no podemos esperar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en ningún sentido y, bueno, pues, Rusia, que se ha convertido en el villano para el mundo occidental, por así decirlo, pues, tampoco puede hacer ningún aporte cuando Rusia tiene una presencia importante en Siria. además de llamar una vía de comunicación que estaba en proyecto pasando por Irán y que probablemente atravesaría Israel, que puede que tenga ciertos, puede que tenga también aporte ciertos factores, ¿no?, al conflicto tal y como lo vemos. Es decir, estamos en el peor de las situaciones. ¿Dónde hay que mirar? Pues hay que mirar a lo que queda de comunidad internacional. Creo que Estados Unidos casi lo ha entendido. Tiene una, como he dicho antes, una actividad diplomática frenética. Hay que reconocer que Israel tiene el derecho a defenderse. Se dio la carta de la ONU. La guerra está prohibida, como sabemos, por otra parte está regulada, lo cual es paradójico. El artículo 2 prohíbe la guerra. El artículo 2 de la carta. Sin embargo, el 51 aporta una excepción que es la defensa propia. Legítima defensa propia. Por tanto, Israel en este caso está legitimado. Y tenemos que partir de ahí. Lo que sí es importante, yo creo, Marce, sin intenciones de situarnos a uno u otro bando, que eso es difícil, ¿no?, eso es difícil. lo que está claro es que tenemos que saber a qué se está enfrentando Israel, exactamente. Es decir, ya no es ese movimiento palestino romántico que estaba idealizado con la figura de Yasser Arafat, su pistolón, su sonrisa, y no, no, no es eso ya, es otra cosa. Se están enfrentando a un movimiento yihadista, a un movimiento islamista radical, con todas sus características, ¿vale?, y con los apoyos típicos de los movimientos radicales terroristas. Eso es importante tenerlo en cuenta, eso es importante saberlo. Las acciones las acciones de Israel conforme al derecho internacional humanitario se pueden analizar, se pueden analizar. En puridad, sea cual sea el número de víctimas civiles, es terrible, es muy elevado, si atendemos a lo que dice el ministro de Sanidad del gobierno de Hamas, son cerca de 10.000. Eso se puede analizar y en puridad pues tenemos que decir que Israel ha dado un periodo de tiempo no muy realista, ¿no?, para que la población civil abandone, eso lo dice el derecho humanitario, es decir, nominalmente lo han hecho. Los milicianos de Hamas están mezclados con la población civil, el principio de proporcionalidad y de distinción son principios generales del derecho humanitario y del derecho consuetudinario, es decir, de la costumbre, pero nadie dice cómo es la proporcionalidad, es decir, cuántos puedes matar. Y el principio de distinción hay que asegurarlo siempre que sea posible, es evidente y luego también los blancos, los blancos militares son legítimos o no legítimos, pero un blanco puede ser por su ubicación, un puente, por su naturaleza, un carro de combate, un barco de guerra o por su uso, es decir, una ambulancia que esté siendo utilizada por milicianos de Hamas, un hospital donde jamás tenga su cuartel general. Los que están cometiendo un crimen de guerra ahí, se puede analizar el caso de Israel, pero los que están cometiendo un crimen de guerra por utilizar escudos humanos entre su propia población es Hamas. Se le puede pedir a Israel que no ataque, bueno, no podría ejercer su derecho a la defensa propia si no elimina la amenaza. Israel no puede vivir con una amenaza permanente contra su población civil, eso se tiene que entender. y acudir a discursos de la causa palestina que, bueno, ya se tornan un poco vacíos y románticos, no vale. Hay que analizarlo desde el punto de vista de marcos de referencia teóricos serios y rigurosos, no simplemente desde el aspecto emocional. A nadie le gusta ver a los niños muertos, pero sí que han ejecutado niños, bebés en pañales desde Hamas, sí que han decapitado personas, sí que han herido a personas y han intentado decapitarlas con una azada, eso está grabado y no sale al público porque los familiares no quieren que salga y eso es una realidad. ¿Ibas a decir algo, Marcel? Sí, tenía que ver con lo que hablábamos un poco antes de esta buena explicación y es el papel de Rusia con Israel en los últimos años era, o sea, la relación quiero decir, era una relación bastante cordial, entre otras cosas porque hay un montón de judíos rusos en Israel. Esto se ha deteriorado en Rusia ha cambiado esa posición. Es que Rusia simplemente hemos, sencillamente, hemos, y digo hemos, pero Estados Unidos y la Unión Europea sencillamente ha quitado a Rusia del concierto internacional. O sea, Rusia llegó, los barcos que llegaban con material militar al puerto de Latakia a Siria cuando el conflicto en Siria. Es decir, Estados Unidos dejó el trono vacante, ya lo hemos comentado muchas veces, y entonces había una viñeta en el New York Times que decía, bueno, estaba vacante y se veía Putin poniéndose la corona. Rusia ya estaba en Oriente Medio, o sea, Rusia podría ser un actor relevante en este caso, pero no lo es sencillamente porque y es una de las consecuencias de la guerra de Ucrania o de nuestra respuesta al conflicto en Ucrania. No de nuestra respuesta de ahora, sino desde el 2014. Es decir, no es una respuesta desde la invasión, sino desde antes. Es decir, no es, entonces Rusia podría desempeñar un papel importante, pero no lo va a hacer porque en momentos complicados para Israel, Israel ahora está haciendo una campaña de información muy importante, ¿no? De hecho, pues aquí en España se ha dado un pase privado de estos material gráficos sin editar del ataque de Hamas. Es una campaña importante para apoyar su causa, ¿no? Pero evidentemente en momentos clave Israel solamente tiene un aliado. Ya sabemos cuál es. Entonces es un tema de nuevo, es un tema maniqueo. El maniqueísmo en las relaciones internacionales como en las relaciones humanas es muy peligroso y es estúpido, digamos, ¿no? Porque no da, no produce ningún fruto, ningún beneficio. En este caso Rusia no la van a invitar a nada probablemente se mantendrá como un testigo mudo. Por eso. Forma parte del naufragio y del naufragio de las relaciones internacionales, digamos, del equilibrio que estábamos conociendo hasta antes de 2014. Hay que recordar que teníamos generales del ejército ruso de observadores en el alto mando aliado de Europa en Sheik en Bruselas. Es decir, de aquello a lo que vemos ahora, pues, y eso tiene un impacto, una repercusión grave en la seguridad internacional, la paz y seguridad internacionales. O sea, perdón, sí, dime. No, otro tema interesante y del que tampoco nadie habla, es los recursos económicos que tiene Gaza, al parecer, bueno, pues, económicos, sobre todo, recursos naturales y entonces yo creo que a nuestros seguidores, pues, les puede parecer un tema interesante y los que tiene Cisjordania, o sea, se juega algo más ahí. Bueno, no se juega evidentemente los que han iniciado el ataque jamás, pero los recursos de Cisjordania son escasos y hay una población que trabaja en Israel muy importante, eso es así. claro, la Franja de Gaza es una porción ribereña del Mediterráneo, donde, de una zona del Mediterráneo Oriental, donde hay importantes yacimientos de petróleo y gas. ¿Por qué no está teniendo un impacto? porque jamás ha demostrado tener cierta capacidad marítima, sobre todo anfibia, bueno, han atacado a Israel por tierra mariaire, se decía, o sea, quiere decir, jamás tiene cierta capacidad en el ámbito marítimo, en el dominio marítimo, sin embargo, no le interesa que el conflicto se lleve ahí, porque jamás controla recursos naturales en el ámbito marítimo, entonces sí que tiene recursos naturales, ¿cómo los gestiona y qué impacto tiene eso sobre la población? Pues permíteme y permítanme nuestros queridos amigos oyentes, permítanme dudar de que los gestionen de una manera eficiente para, creo que están enfocados todos, todo el esfuerzo económico está enfocado en destruir a Israel y esa es la diferencia con Cisjordania. ¿Ese esfuerzo les va a dar frutos? Lo dudo mucho. Es decir, a Israel no le van a vencer militarmente, nunca. Nunca. Entre otras cosas, Israel tiene la bomba nuclear, ni lo confirman ni lo desmienten, pero el mundo asume que Israel tiene la bomba nuclear. por tanto, a Israel no lo van a vencer, porque antes de que venzan a Israel pues tienen que pasar muchas cosas, incluyendo la maquinaria bélica norteamericana, porque Estados Unidos, antes de que Israel tenga que hacer uso de la bomba atómica contra Irán, pues Estados Unidos se implicará directamente en las operaciones bélicas. Eso no hay duda, con su armamento convencional. Eso es así. Entonces, no parece que tenga mucho sentido ni las formas ni los objetivos. No van a, jamás no va a vencer, simplemente ha caído en la práctica típica del yihadismo radical, con unos apoyos internacionales que son los típicos del yihadismo radical. a eso, a eso, ojo, con el, a eso nos enfrentamos. Y digo que nos enfrentamos porque al yihadismo radical nos enfrentamos todos. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Claro, es curioso que el centro del conflicto pues jamás está donde hay más recursos naturales, ¿no? Sí. Y en Cisjordania que se... Sí, pero hay que tener en cuenta que si bien las elecciones estaban previstas para el año 2021 y no se produjeron, no sabemos ahora, bueno, no hay un sistema democrático como podemos entenderlo nosotros y sobre todo nosotros, ¿no? O sea, que no podemos pensar eso. Sin embargo, bueno, jamás tiene apoyo de la población, eso es evidente, y jamás ganó las últimas elecciones parlamentarias. Es decir, que tienen cierta legitimidad política y podrían haber hecho un uso de esa legitimidad más adecuado para la población palestina. Eso es, eso es, esa es mi humilde opinión y a la vista de los resultados. Vamos a verlo desde un punto de vista práctico en la conducción de las operaciones, ¿no? Porque el derecho humanitario lo que hace es regular la protección a las víctimas, personas protegidas, civiles, soldados fuera de combate o de combate, que se dice en francés, y regular la forma en que se llevan a cabo las hostilidades, o sea, limita el uso de la fuerza. Ambas cuestiones, una, el derecho de Ginebra y otra, lo que se conoce como el derecho de la Haya, de las convenciones de 1899-1907, y después nos encontramos el derecho en Nueva York, que ya está todo. Entonces, esa, esa es, esa es, al final el kit de la cuestión. ¿Cómo va Israel? ¿De qué manera se puede combatir a la Yihad? Es importante tener esto en cuenta. La parte norte de Gaza está minada, está llena de túneles. Los milicianos de jamás están mezclados con la población, están en, están situados deliberadamente, no tienen sus cuarteles, como uno puede tener en mente, ¿no? Cuartel allí, cuartel allá, no, no, están mezclados deliberadamente con la población. ¿Cómo va, cómo va a ejercer Israel su derecho a la defensa? ¿Y cómo va a eliminar Israel una amenaza permanente para su población civil? Eso es algo que alguien debería de, que todos deberíamos de preguntarnos. ¿Se puede hacer con la infantería casa por casa? Pues, se puede hacer, pero claro, es el derecho de Israel de decir cuántos soldados quiere perder. Hay fuentes abiertas de inteligencia que hablan de que Israel intentó hacer una operación de operaciones especiales y no le salió bien. Es decir, una operación de operaciones especiales donde se puede hacer una acción más quirúrgica sobre el terreno. Al final, para eliminar a un jefe miliciano deja más. Hay que meter ahí un sistema de armas y necesariamente entra en funcionamiento la dificultad de mantener en el principio de distinción y que la proporcionalidad se dispare. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es lo que estamos viendo. Pero, ¿cómo puede eliminar? Se habla, querido Marce, y con esto hay que estar con el Comité Internacional de Cruz Roja y con el Comité Español también, un corredor humanitario. Bueno, eso a la población general, a nuestros compatriotas que no tengan cierta información sobre el Derecho Internacional Humanitario puede llevarle a confusión. Es decir, el Derecho Humanitario no se puede suspender en ningún momento, contrariamente al Derecho de los Derechos Humanos, que sí, como habíamos hablado antes, sí se puede suspender, salvo un núcleo duro de derechos, como es el Derecho a la vida, la tortura, etcétera, pero el resto sí se puede suspender. El Derecho Humanitario no se puede suspender nunca. Cuando decimos que es conveniente abrir un corredor humanitario, no quiere decir que vaya a haber un paréntesis, no, no, o que hasta ahora era lícito no aplicarlo, no, no, no. El Derecho Humanitario se ha estado violando durante toda esta fase del conflicto de una manera continua. Se abra corredor humanitario o no, el Derecho Humanitario se puede estar violando igual. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Y no nos consta que la Corte Penal Internacional haya iniciado ningún proceso contra el gobierno de jamás. No nos consta. Nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué porque Palestina ratificó el Estatuto de Europa y por tanto sus ciudadanos están sujetos a esto. Si Palestina no lo hace por el carácter de complementariedad del Estatuto de Roma, si Palestina no lo hace, no parece que tenga aviso de hacerlo, la Corte Penal Internacional debe de hacerlo. Y no entendemos por qué la Fiscalía no ha iniciado ya un proceso cuando sí lo inició contra Putin estando Rusia fuera del Estatuto de Roma. No va a suceder a través del Consejo de Seguridad de las tres formas que tenemos básicas de que la Corte Penal actúe que es por la propia petición del Estado miembro, eso no va a suceder, a motu propio de la Fiscalía con respecto a nacionales de un Estado miembro o por el Consejo de Seguridad. Lo que queda es que la Fiscalía debería haber iniciado ya un proceso contra los dirigentes de Jamás y no nos consta que haya sido así. Evidentemente también debería mirar con lupa el asunto de Israel, pero Israel no es parte. Israel sí es parte de los convenios de Ginebra, sí es parte de los convenios de Ginebra, que incluye por supuesto personal civil en los territorios ocupados. Es un factor muy importante y que Israel no parece que en su historia haya tenido mucha consideración o sus actos no se compadecen con el principio del convenio cuarto de Ginebra de protección de los civiles, de la población civil en los territorios ocupados, como tampoco lo hizo Estados Unidos en Irak, cuando ocupó Irak, por cierto. Hay una cosa, hoy ha salido en los medios que un ciudadano español había sido asesinado en un kibbutz junto con su mujer, sí. Entonces, tenemos la situación me gustaría saber cuál es tu criterio, ¿no? ¿Por qué no están saliendo los españoles que quieren hacerlo de Gaza, que hay alrededor de 150 personas? Los periodistas han preguntado al ministro ¿quién elabora estas listas? Supongo que jamás para la gente que quiere abandonar, que tienen doble nacionalidad o son directamente de otro país como este muchacho. No sé si tienes alguna información al respecto. A ver, lo que hemos leído en los medios hoy que es un ciudadano vasco que está desaparecido, finalmente ha sido identificado junto con su mujer que murieron que murieron en los primeros momentos del ataque, ¿no? Creo que creía que tu pregunta iba encaminada más a qué puede hacer España por un asesinato de un ciudadano español. Bueno, que para mí está claro, ¿no? O sea, que es evidente. Complemente, pero sobre todo los que están allí y que quieren salir. Los que están allí evidentemente tienen el derecho de salir, pero siempre y cuando los dejen físicamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España tiene que tener un registro. Esto es, a veces es muy relativo, pero es cierto. Los que hemos estado viviendo en el extranjero, algunos, pues hemos tenido la obligación de registrarnos en el consulado. En mi caso fue en el consulado general de España en Londres. Hace un registro, por tanto, las embajadas tienen que tener una lista de ciudadanos españoles que están habitando allí y su información de contacto. Que yo, que me conste, ha habido médicos, de médicos sin fronteras que han abandonado Gaza, españoles. La evacuación la tiene que gestionar el Ministerio de Asuntos Exteriores. De eso no hay duda. De hecho, Estados Unidos gestionó la evacuación masiva con un barco, con un crucero que fue un charter de Estados Unidos, un crucero que, pues, evacuó a muchos ciudadanos norteamericanos. Eso fue hace unas semanas, ¿no? Es el único crucero que estaba operando en el Mediterráneo oriental, ¿no? Este crucero, porque el resto de los cruceros ya han dejado de operar allí. Pero, sí, sí, es el Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuanto al ciudadano español, en el contexto de un conflicto armado que es este, por el principio de jurisdicción universal y según las limitaciones que España se puso a sí misma, sigue siendo parte interesada porque es un ciudadano español. Es un ciudadano español que ha sido asesinado en principio en flagrante violación del derecho internacional humanitario y por tanto España está legitimada para actuar vía la audiencia nacional. Si lo va a hacer o no es lo que está por ver. Pero, sí que, en este caso, bajo mi criterio, porque es un ciudadano español, sí que es de aplicación el principio de jurisdicción universal restringida que se restringió hace unos pocos de años. Para centrarse solamente en las cuestiones en las que hubiese algún interés español en cierres. Fue después de aquellas iniciativas para juzgar en España a Pinochet y a otros. Que era muy poco realista, pero según el convenio cuarto de la convención de Ginebra la jurisdicción universal existe. Por tanto, ahora, ¿cómo se domestica esto? ¿Cómo se diría? Utilizando un calco inglés. Pues se domestica a través del código penal y en España y la ley en España la ley de enjuiciamiento criminal también, pero en España se ha restringido. Pero en este caso evidentemente como en el caso de Couso, porque era un español, pues sí, yo creo que España está legitimada vía audiencia nacional para actuar. Supongo que se estará estudiando, aunque bueno, no es mucho suponer a vida cuenta de lo que estamos viviendo en nuestro país y a vida cuenta del uso que se hace en nuestro país de la fiscalía. como funcionarios del Estado al servicio de la partidocracia. Lo estamos viendo en otras cuestiones, que no vienen a cuento, pero lo estamos viendo en otras cuestiones. Bueno, la oligarquía de partidos tiene colonizada todas las instituciones. Bueno, llama la atención también en cuanto a la oligarquía de partidos y la forma, es decir, la posición de España con respecto al conflicto en la Franja de Gaza, o sea, no es una posición que esté unificada, el gobierno está dividido, unos dicen unas cosas y otros dicen otras y parece que ni siquiera la parte del presidente del gobierno pues parece, también parece que quiere situarse desde un punto de vista salomónico, ¿no? En fin, yo creo que en este caso un dato fundamental desde mi punto de vista es conocer la amenaza, es importante, conocer la amenaza desde un punto de vista riguroso, a qué se está enfrentando Israel, a qué nos estamos enfrentando y todos tenemos en mente, sobre todo los que tenemos cierta edad en mayor medida con un componente romántico importante, todos tenemos una empatía con el pueblo palestino, pero hay que saber a qué nos estamos enfrentando ahora, a qué se está enfrentando Israel ahora, para tener una posición en política exterior y por supuesto el derecho internacional humanitario siempre, siempre está vigente y todos deben de responder ante él, sean israelíes o sean palestinos, si son palestinos además en la Corte Penal Internacional. Muy bien, pues si quieres añadir algo más Fulgencia Bueno, yo me gustaría hacer una me gustaría finalizar un poco si no tienes nada más, ¿no? Con una también con un apunte, ¿no? para saber a qué nos estamos enfrentando, no solamente que son los vídeos, las fuentes abiertas, los mensajes de Hamas, también es la reunión del Hezbollah con Hamas, con la yihad islamista palestina que existe, la reunión de Hamas con el ministro de asuntos exteriores de Irán en Qatar, las amenazas continuas del ministro de defensa iraní, las amenazas muy recientes de dos días atrás del líder de Hezbollah de entrar, de intentar entrar en el conflicto de una manera de lleno, es decir, esto nos ayuda un poco también a ver a qué nos estamos enfrentando y que no podemos huir, es decir, no podemos correr, podemos correr pero no nos podemos escapar, es decir, esta es la situación, si la comunidad internacional no responde, no habrá transformación del conflicto, no se va a resolver nunca, porque el conflicto en Oriente Medio, la resolución significa la eliminación del otro, entonces eso no va a suceder, pero se podría transformar, como empezó en los acuerdos de Oslo, pero claro, hemos destruido esa comunidad internacional y ahora los aportes que podríamos tener no los tenemos, porque hemos trabajado en el sentido, en un sentido opuesto, que es la total supresión de Rusia del concierto internacional y Rusia podría hacer un aporte. Bueno, esa ha sido mi modesta postura, yo espero que la Corte Penal Internacional actúe y espero que actúe contra el jefe de jamás y espero ver al jefe de jamás en la haya juzgado por estas cuestiones, eso es lo que yo espero. Es casi mucho esperar. Es casi el paradigma, ¿no? Este hombre, Ismael Janilla, su pueblo sufriendo y él en Qatar, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso es algo típico, está en el santuario, ¿no? Está de maravilla, ¿no? Eso pasa en todas las organizaciones criminales, la cúpula siempre está a salvo. Se cumple el paradigma. Claro, claro, eso es así, pero de todas formas, bueno, este no podrá salir de Qatar fácilmente, pero yo creo que sí que sería interesante no matarlo, Marce, el asesinato selectivo es una práctica habitual, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es lo bueno para el mundo sería apresarlo y llevarlo a la Haya y juzgarlo. Y por supuesto, los crímenes de guerra que se demuestren que haya cometido Israel, pues igual, pero de acuerdo con los convenios de Ginebra y en aplicación del principio de jurisdicción universal. No se puede hacer de otra manera, es el mundo en el que vivimos y eso es lo que teníamos que decir hoy, querido Marce, que lo hemos relacionado un poco tarde, ¿no?, a este tema, ¿no? Pero bueno, espero que tarde, pero con cierta información de calidad o que... Y sobre todo de cosas que no aparecen habitualmente en los medios, pues que de lo que se da es una polarización simplemente para traer adeptos a sus causas concretas, ¿no? Ya que el pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechamos y atraemos a nuestro... nuestra sardina, a nuestro asgua, ¿no? Bueno, pues... muchísimas gracias Fulgencio por tu tiempo, por tu ciencia, por tu sabiduría, por tu sabiduría, y nada, pues nos vemos en el siguiente programa de Escenario Internacional, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y ya saben, si les ha gustado el pulgarcito y también el botoncito de suscribirse a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes, suerte. Gracias. 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 Gracias.